Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a explicar qué estudia la química. Vamos a abarcar la definición, cómo estudia la transformación, composición, reacciones de la materia. Antes de continuar con el video, te dejo mis redes sociales para que me sigas. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y estés pendiente de los videos que subimos cada semana. Comenzamos con el nuevo video. Desde la antigüedad y sin saberlo, esta esencia fue utilizada por las personas en beneficio propio. Cuando se descubre el fuego, este fue utilizado para cocinar alimentos, moldear metales, creando aleaciones como el bronce, que se utilizaron para fabricar armas de cacería. La química tiene un gran impacto en nuestra vida. Es el centro de muchas cuestiones de interés público. El mejoramiento de la atención médica, la conservación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, el suministro de nuestras necesidades diarias de alimento, vestido y vivienda. Gracias a la química se han descubierto sustancias que fortalecen nuestra salud y prolongan nuestra vida. ¿Y qué es lo que estudia la química? La composición, la estructura, las propiedades y la transformación de la materia. Entendiéndose por materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo con lo que convivimos diariamente, un automóvil, una bicicleta, un insecto, un gas, el agua, la sal de los alimentos, todas esas sustancias son materia. Gracias a la química podemos saber la composición de la materia, si está formada por átomos del mismo tipo, como el oxígeno que respiramos, o si está formada por dos o más átomos diferentes, y es un compuesto como el agua que bebemos o como la sal que ponemos a nuestros alimentos. También la química estudia la estructura de la materia. Gracias a ello podemos saber cómo están acomodadas las moléculas que forman a los diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, en los materiales sólidos, las moléculas se encuentran muy unidas y sólo se mueven ligeramente en posiciones geométricas regulares, repetidas y tridimensionales. En los líquidos, las moléculas están cercanas unas de otras, son capaces de moverse libremente. Esta movilidad les da fluidez y hace que adopten la forma del recipiente que los contiene. En los gases, las moléculas que los forman están muy separadas y se mueven a altas velocidades, por ello no tienen forma propia y adoptan el volumen del recipiente que los contiene. Las propiedades de la materia es otro aspecto que estudia la química, entendiéndose por propiedades aquellos rasgos o características que nos ayudan a identificar a la materia o que dan utilidad a la materia. Algunos ejemplos de propiedades son el punto de ebullición. Gracias a la química sabemos que el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso a los 100 grados centígrados y que los metales, como el cobre, son buenos conductores de corriente eléctrica y por tal motivo se utilizan en las tomas de corriente y cables de los principales electrodomésticos que utilizamos en el hogar. Otro aspecto que estudia la química de la materia y que más beneficios ha traído a nuestra vida son las transformaciones que sufren los materiales. Hoy tenemos autos hechos de materiales más ligeros que consumen menos combustible y que contaminan menos, a diferencia de autos antiguos más pesados, más lentos y que consumían más combustible contaminando más el medio ambiente. En el área de la salud también ha traído beneficios las reacciones químicas que sufre la materia. Hoy en día existe una gran cantidad de medicamentos que alivian enfermedades que años atrás eran mortales. Tenemos vacunas que evitan que enfermemos de gravedad y los efectos secundarios de los medicamentos han disminuido considerablemente. En el cuidado del medio ambiente, gracias a la química, hemos ido cambiando a energías limpias. Hemos disminuido el uso de combustibles fósiles como el petróleo para cambiar al uso de celdas solares, aprovechando la energía solar y también aprovechando la energía eólica. Esta es una parte de lo que estudia la química de la materia. Existen muchísimos ejemplos en la vida cotidiana, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, donde interviene la química. Hasta aquí llegamos con este video. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios. Con gusto la atenderé. Si te gustó el video, te invito a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales. Y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión.